Pues bueno, agradeceros a todos un día más vuestra asistencia en los seminarios Torroja. Voy a presentarme, soy Isabel Martínez, la encargada de coordinar estos seminarios, y hoy quería presentaros a la doctora arquitecta Rocío Mayra Vidal. Bueno, ella hizo su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid, pero ha desarrollado una parte importante de su investigación en distintos países como Alemania, Reino Unido, Suiza, Francia e Italia. Es doctora arquitecta, Convención Internacional en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico y Construcción y Tecnologías Arquitectónicas, y además es autora, como no podía decir de otra manera, como buena investigadora, de numerosas publicaciones en revistas científicas, ha asistido a congresos internacionales y ha publicado diferentes libros. Posee amplios conocimientos en el uso de herramientas topográficas de medición y su aplicación al análisis del patrimonio arquitectónico, que yo creo que es en lo que está fundamentada casi toda su carrera profesional a la restauración del patrimonio. Actualmente trabaja en su propio estudio de arquitectura, que su nombre es Enjarge Arquitectura, y desarrolla proyectos y obras de restauración de patrimonio para la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Es un trabajo muy bonito y que a mí particularmente me parece muy interesante. Bueno, además ha impartido clases en distintos programas de máster y ha dictado seminarios de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy nos viene a hablar de un trabajo que constituyó su tesis doctoral, que es los orígenes del gótico, la construcción de las bóvedas sexpartitas. Entonces, bueno, sin más, yo le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación de venir hoy aquí. Y muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo en directo y los que nos seguís en streaming por el canal YouTube del Instituto Torroja. Así que, sin demorarme más, le doy la palabra a Rocío para que nos cuente todo lo interesante que nos tiene que contar. Gracias, Rocío. Bueno, gracias, Isabel. En primer lugar, me gustaría agradecer al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, que me ha dado la posibilidad de venir aquí a contar la investigación que realicé para mi tesis doctoral. Bueno, pues en primer lugar voy a hablar de esta investigación que desarrollé en Europa y posteriormente voy a hablar de algunos ejemplos particulares en los que podemos ver la aplicación de la metodología de análisis y medición en casos particulares, por ejemplo, en restauraciones que podemos hacer en pequeños edificios. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una bóveda sexpartita? La bóveda sexpartita es la gran protagonista de los orígenes del gótico. Estamos hablando de una bóveda que se construye entre los siglos XII y XIII en Europa. Y, bueno, las características principales de esta bóveda, voy a marcar con el puntero, es que es una bóveda en cruce de ojivas, es decir, con dos nervios diagonales y con un nervio añadido por el centro que divide a la bóveda en dos mitades simétricas y que, por tanto, genera un doble par de ventanales a cada lado con estas bocinas laterales tan características de la bóveda. Hablando estructuralmente, esta bóveda tiene un gran interés porque es una bóveda con seis apoyos y, además, tienen diferente empuje cada uno de ellos. Los apoyos esquineros reciben en total cinco nervios y, por tanto, mayor empuje y los apoyos centrales reciben solamente tres nervios. Va a ser una de las cosas más características de la bóveda. El origen de estas bóvedas, como he dicho, es a mediados del siglo XII. En un primer momento, en el gótico primitivo, se construyen bóvedas simplemente en cruce de ojivas. Esto quiere decir que son bóvedas únicamente con dos nervios diagonales, pero el problema es que, a medida que los edificios se van haciendo más grandes, tienen que cubrir mayores luces. Estas bóvedas dan bastantes problemas en su construcción, puesto que los nervios diagonales que tienen no son suficientes para el tamaño que adquieren las bóvedas. Y, además, hay un problema entre las bóvedas de las naves laterales y las bóvedas de la nave central, puesto que las naves laterales son más pequeñas, por tanto, necesitan un mayor número de apoyo respecto de la nave central. Siempre quedan pilares, como se ve en la pantalla, columnas, que no recibirían empuje por parte de las naves centrales. Por tanto, aparece la bóveda sexpartita para dar respuesta a este problema, añadiendo ese nervio que habíamos hablado antes, que ya daría respuesta a los apoyos que comparten las dos naves. Lo curioso de esta bóveda es que se abandona de forma prematura. Su utilización se alarga aproximadamente como unos 50-70 años. Y se va a abandonar para empezar a construir las bóvedas otra vez en cruce de ojivas, pero esta vez sobre plantas rectangulares, no cuadradas, de tal forma que son mucho más adaptables al edificio y, por tanto, a los apoyos. Bueno, los objetivos principales de la investigación eran la localización y datación de las bóvedas sexpartitas en toda Europa, el estudio de su construcción. Y, en este sentido, había dos partes fundamentales a estudiar. Una, la geometría y los sistemas de estandarización, que veremos después lo que son. Es decir, los conocimientos geométricos que manejan los maestros de obra en ese momento. Y, por otro lado, la estereotomía. Es decir, el arte de la talla de piedra y cómo van encajando cada uno de los elementos de la bóveda para realizar su construcción. Con el estudio comparativo de las diferentes bóvedas estudiadas en Europa, veríamos la evolución y la expansión de la tipología en cada uno de los países, las posibles influencias entre las distintas zonas y, por tanto, características generales del abovedamiento, pero también características particulares que podemos ver en cada región. Y, por último, las causas de ese abandono prematuro. Lo primero fue ver el estado de la cuestión del estudio de la historia de la construcción en lo que se refiere a las bóvedas expartitas. La mayor parte de información que podemos encontrar, curiosamente, se ha elaborado en el siglo XIX, concretamente por el arquitecto francés Viole Lédu. Y, bueno, pues, como vemos aquí, este arquitecto nos daba una geometría, unas monteas de lo que habría sido la bóvedas expartita y una volumetría general. Y, supuestamente, estos dos dibujos darían respuesta a todas las bóvedas expartitas que nos vamos a encontrar en Europa. Posteriormente vamos a ver que esto no es así. También nos habla de cómo sería el replanteo en obra de las plementerías, e incluso también de cómo podrían ser los apoyos, ¿no? Pero son los únicos estudios que hemos encontrado en profundidad de esta tipología. En el siglo XIX algunos autores también hablan de la bóvedas expartita, pero fundamentalmente repiten lo que ya había dicho Viole Lédu. Y, además, siempre plantean nuevos modelos geométricos y modelos en tres dimensiones de la bóveda, pero son modelos que no responden a casos concretos, ¿no? Son modelos siempre ideales. En el siglo XX la dinámica es la misma. Se vuelve a repetir todo lo que ya se había dicho y se vuelven a hacer modelos que no responden a ningún caso concreto, con excepción de algunos estudios recientes de alguna montea, alguna geometría en la Catedral de Cuenca, pero muy escaso, ¿no? Bueno, pues la primera parte de la investigación fue la detección y catalogación de las bóvedas expartitas en Europa. Como vemos, es una bóveda que se ha expandido enormemente, llegando por el norte desde Dinamarca hasta lo que antes sería la frontera del Reino de Castilla y desde Rumanía hasta Inglaterra, ¿no? Lo que se ha hecho es una selección de los principales países de Europa Occidental, Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, Italia y España y dentro de estos países seleccionar los edificios de mayor relevancia para poder realizar el estudio, ¿no? En Francia, por ejemplo, pues entre las numerosas bóvedas estudiadas se encuentran las de la Catedral de Notre-Dame de París. En España, por ejemplo, vemos el Monasterio de Santa María de Huerta. En Inglaterra, catedrales como Canterbury, Rochester o Lincoln. En Alemania, pues varias bóvedas, entre ellas el Monasterio de Maulbron, que es una pieza de especial interés por esa doble bóveda expartita que cubre el refectorio del monasterio. O en Italia y Suiza, que son casos escasos los que podemos encontrar, pero bueno, pues también encontramos aquí algunos ejemplos. Bueno, lo primero sería ver la metodología de análisis que hemos utilizado para llevar a cabo la investigación. Evidentemente, lo que queremos es un análisis constructivo y por tanto lo más interesante era medir las bóvedas que vamos a estudiar. Y para eso teníamos tres sistemas de medición. En primer lugar, la estación total láser, que la hemos utilizado únicamente en España. Y posteriormente, el escáner láser y la fotogrametría, que son las metodologías que hemos utilizado en el resto de Europa. Bueno, pues bien, el escáner láser únicamente se ha utilizado en las catedrales de Bourges y Notre-Dame de París y únicamente para poder comprobar la fiabilidad del software fotogramétrico que íbamos a utilizar, que era el 1, 2, 3 de CATS de Autodesk. Porque, bueno, pues en los últimos años están apareciendo bastantes software fotogramétricos nuevos y necesitábamos saber qué fiabilidad tenía el programa y cuál era su precisión, ¿no? Y pudimos comprobar que efectivamente tiene la misma precisión que un escáner, siempre que se hagan bien las fotografías. Y, bueno, pues esta fue la comprobación. Vemos aquí la medición con estación total en España. Bueno, pues estas mediciones, como sabrán, los aparatos de estación total son aparatos topográficos que permiten ir midiendo punto a punto con un láser cada una de las piezas de la bóveda, ¿no? Entonces, el problema que tenía es que el análisis in situ es muy lento, se tardan varios días de medición en un edificio para conseguir estas nubes de puntos y, por tanto, pues no podíamos utilizarlo fuera de España, ¿no? Bueno, pues podemos ver que es un aparato que nos permite obtener completamente el despiece de todas las bóvedas midiendo desde diferentes perspectivas en el edificio, ¿no? Aquí vemos cómo vamos desificando la nube de puntos a lo largo de los diferentes días de medición. Esta, por ejemplo, es la... No se ve demasiado bien con el fondo negro, pero, bueno, esta nos hacemos más o menos cargo. Esta es la nube de puntos de la catedral de Cuenca. Y, bueno, vemos aquí cómo en esta catedral prácticamente toda la cruz latina está cubierta con esta tipología de bóvedas. Y luego tenemos aquí los levantamientos en la catedral de Cuenca para hacernos cargo más o menos en este levantamiento tarde entre 15 y 20 días de medición y aproximadamente se han definido unos 27.000 puntos medidos. Hay que contar que, bueno, pues la medición se va realizando punto a punto, ¿no? A partir de las nubes de puntos que se realizan se pueden modelizar las bóvedas en tres dimensiones y, bueno, lo interesante es que a partir de aquí obtenemos la bóveda en el ordenador con las deformaciones reales y con los despieces reales, ¿no? Por tanto, es un modelo muy interesante para estudiar. Este es el modelo del Monasterio de Santa María de Huerta también a partir de la nube de puntos. Bueno, pues en el resto de Europa, como he dicho no utilizamos estación total, utilizamos fotogrametría. Este sistema de medición permite obtener modelos en tres dimensiones a partir de fotografías, ¿no? Por tanto, el análisis in situ es mucho más rápido. Lo que se hacen son entre 50 y 70 fotografías desde diferentes perspectivas que permiten obtener este modelo con los software fotogramétricos que existen en el mercado y a partir de ahí se pueden obtener estos modelos en tres dimensiones que están triangulados, ¿no? Que vemos en este lado de la diapositiva. Bueno, pues como he dicho vamos a analizar dos cuestiones fundamentales. El análisis geométrico por una parte y el análisis constructivo por otra la geometría se va a analizar independizando cada uno de los nervios de los arcos de la bóveda por separado para ir planteando hipótesis de cómo podría haber sido la geometría inicial que había pensado el maestro de obras, ¿no? Y bueno, pues luego se van comparando entre sí y además se va complementando esta información con el análisis constructivo para poder llegar a definir la montea que se habría realizado en la sala de trazas de la catedral. Para realizar una bóveda gótica el maestro lo que hacía era dibujar la planta y el alzado de los nervios de la bóveda en el suelo a tamaño 1-1 para poder ir comprobando todas las piezas que se van tallando y para que no haya errores por cambios de escala, ¿no? Entonces era enormemente importante saber cuáles eran los conocimientos que tenían los maestros en este momento a partir del análisis geométrico. Bueno, también se va a hacer un análisis constructivo y con ello se van a analizar los cuatro elementos fundamentales de estas bóvedas. Por un lado, los jarjamentos que son el racimo de nervios de la bóveda que arranca desde la cornisa las claves las dobelas que forman cada uno de los nervios y las superficies de plementería los plementos que forman estas superficies de cierre de las bóvedas. Para realizar su análisis pues como he dicho antes lo que se hace es disparar con la estación total numerosas nubes de puntos en cada una de las juntas puede haber cientos de puntos miles de puntos para poder definir la forma que tienen cada una de ellas poder hacer el modelado en 3D pero también poder definir las plantillas que estaría utilizando el maestro cantero para realizar la talla de estas piezas. Vemos aquí el enjarje el enjarjamento también vemos secciones de los nervios se han tomado desde diferentes posiciones desde diferentes perspectivas se van superponiendo las distintas mediciones para poder conseguir una vista completa de cómo serían todas las molduras de estos nervios. Y después tenemos una medición de las claves donde se definen los brazos de las claves y esa enorme pieza central. Bueno, aquí me voy a parar un poco en explicar cuál es la importancia de las jarjas del racimo de salida de los nervios de la bóveda. Cuando empezamos a meternos dentro de la investigación empezamos a darnos cuenta que este elemento era fundamental para saber cuál es el desarrollo de los conocimientos de los maestros en ese momento. Porque en los primeros momentos vamos a ver que las bóvedas no se hacen con jarjas lo que quiere decir es que en el arranque de la bóveda cada una de las dobelas de cada nervio son independientes entre sí. Es decir, funcionan estructuralmente de forma independiente. Sin embargo, a medida que va avanzando el siglo XII vamos a ver cómo encontramos los primeros jarjamentos que son piezas de piedra que engloban todo el haz de nervios. De tal forma que trabajan de forma conjunta y es una pieza que da una mayor estabilidad a la obra. Estos jarjamentos la característica fundamental es que son piezas que como vemos aquí tienen sus lechos en horizontal. Quiere decir, forman parte de los muros no de la bóveda estructuralmente hablando. La bóveda comenzaría en el momento en el que aparecen las dobelas independientes de cada nervio que están inclinadas tienen sus lechos inclinados hacia el centro de los arcos. Ahora vamos a ver que eso tiene ventajas no solamente estructurales sino también a nivel de la realización de la obra. Vemos aquí cómo es la medición de estas jarjas cómo se van sacando con los puntos las plantillas. Vemos aquí la superposición de las plantillas que habría utilizado el maestro cantero para realizar la talla que van aumentando en tamaño a medida que nos vamos elevando. Vemos además que son piezas que están en voladizo. Se van adelantando hacia el centro del vano. Se ve aquí en la sección. Realmente son piezas enormemente complejas en su talla. ¿Qué sentido tiene tallar piezas tan complejas en la bóveda? Bóvedas que además están tan altas a lo mejor no se percibe la complejidad de esta pieza. Bueno, pues la jarja está directamente relacionada con el ahorro de la madera en la obra. Ya el investigador Roland Beckman nos hablaba de la importancia del ahorro de la cantidad de madera que utilizaban en los medios auxiliares para poder montar las bóvedas puesto que ya en el siglo XII algunos de los bosques en Francia estaban protegidos. Es un material bastante caro y además no hay que olvidar que la estructura auxiliar que se monta para la bóveda después de haber montado la estructura se quita y no se ve o sea que es un trabajo que cuanto más material se ahorre en él pues mucho mejor. Vemos además aquí en esta fotografía nos hacemos cargo de la cantidad de madera que se podría utilizar para la ejecución de una bóveda. Ese es un modelo a escala 1-3 que hicimos en el taller y que veremos posteriormente. Aquí nos hacemos cargo en la catedral de Sigüenza de la cantidad de madera que se necesita únicamente para uno de los arcos. Estas son fotografías de las reconstrucciones realizadas en 1940 las reconstrucciones de Antonio Labrada para rehacer las bóvedas espartitas que fueron objeto de bombardeos en la guerra civil. Y vemos aquí por ejemplo el enorme castillo de madera que necesitamos únicamente para elevarnos hasta la altura de las bóvedas. Aquí otra fotografía también de la reconstrucción en Sigüenza. Entonces los jarjamentos están directamente relacionados con la cantidad de madera que vamos a utilizar en la obra. En las bóvedas donde no hay jarjas por ejemplo esta es la catedral de Ávila vemos que los nervios como decíamos antes arrancan en la línea de cornisa por dobelas independientes. Por tanto las cimbras que necesitamos para el montaje de estos nervios arrancan a esta cota y tendrían toda esta dimensión completa del arco. En cambio en el momento en el que construimos jarjas en la bóveda la plataforma de trabajo donde apoyarían las cimbras la elevamos al momento donde terminan estas jarjas. Las jarjas como hemos dicho antes son parte de los muros no forman parte de las bóvedas entonces permiten elevar esta cota por tanto las cimbras únicamente ocuparían prácticamente la mitad de la altura interior de la bóveda y por tanto es un enorme ahorro en la madera que vamos a utilizar en estas estructuras pero además evidentemente los nervios arrancan en el momento que acaban las jarjas por tanto son más pequeños y empujan horizontalmente mucho menos. Entonces los sistemas de contrarresto los contrafuertes que vamos a necesitar para sostener las bóvedas son más pequeños y bueno y además permitiría evidentemente cuanto más arriba cuanto más llegue la jarja permite reducir la luz entre apoyos que siempre es más grande cuanto más bajo nos encontramos. Bien el origen de las bóvedas expartitas se encuentra en Francia a mediados del siglo XII y como vemos se concentra en la mitad oriental del país vamos a ver como bueno los ejemplos en el siglo XII fuera de Francia son muy escasos alguno en Inglaterra y en España pero fundamentalmente son ejemplos franceses en cambio en el siglo XIII vamos a ver como se densifica los puntos rojos en Francia ligeramente es decir se trata ya de casos tardíos porque es una estructura que se considera obsoleta en ese momento en Francia sin embargo a partir del siglo XIII comienza su expansión por el resto de Europa donde vemos que corresponde pues al resto de ejemplos que hemos encontrado en los diversos países europeos bueno en Francia como he dicho estos ejemplos se concentran en la mitad oriental del país es decir en el reino de París y en en los territorios de los vasallos del rey de Francia no es una bóveda que tenga representación en la zona planta Genet del análisis que hemos realizado de la geometría de los arcos vamos a encontrar dos grupos geométricos distintos hemos hecho esta clasificación que además va a corresponder a dos áreas geográficas completamente distintas la tipología 1 la vamos a encontrar únicamente en la región de la ciudad de París y todos los alrededores de París y la tipología 2 la vamos a encontrar en el resto del territorio francés y vamos a ver que además viendo el desarrollo de las dos tipologías en el resto de Europa la tipología 1 se utiliza en muy escasos ejemplos fuera de Francia únicamente en Italia y en Ávila en España perdón en Ávila la catedral de Sigüenza y sin embargo la tipología 2 va a tener mucha más repercusión en el resto de Europa ¿por qué la tipología 1 se utiliza menos? bueno porque tiene menos ventajas constructivas vamos a ver que las semejanzas entre las dos tipologías la encontramos en la geometría de los nervios diagonales de la bóveda los dos casos son arcos semicirculares con sus centros en la línea de cornisa sin embargo las diferencias que encontramos están en la geometría del nervio central de la bóveda en la tipología 1 se trata de un nervio muy peraltado como unos dos metros y medio y semicircular mientras que en la tipología 2 se trata de un arco apuntado ligeramente peraltado entre 30 y 40 centímetros bien que supone esta diferencia que en la tipología 1 o no existe estandarización en la bóveda o la estandarización es parcial ¿qué es la estandarización? bueno pues es la utilización de la misma curvatura para la construcción de todos los nervios de la bóveda es algo que proporciona muchas ventajas puesto que para la construcción de una bóveda con todos los nervios estandarizados únicamente sería necesaria una tipología de cimbra un tipo de cimbra que además es reutilizable se puede utilizar para los diferentes tipos de nervios y además se puede trasladar a otros tramos de bóveda que ejecutemos posteriormente ¿no? entonces la tipología 1 se va a tener que ejecutar con diferentes cimbras mientras que la tipología 2 únicamente es necesaria un tipo de cimbra para la construcción de toda la bóveda esa es la diferencia fundamental y por tanto pensamos que ahí está la causa del desarrollo mayor de una de las dos tipologías bien viendo las características constructivas de las bóvedas francesas nos damos cuenta que todavía las secciones de los nervios son bastante toscas formas muy parecidas al románico ¿no? vemos aquí estos dos baquetones laterales simétricos respecto al eje central y además normalmente los perpiaños tienen un tamaño mucho mayor que los demás nervios y una sección diferente lo que están haciendo los arquitectos es fragmentar enormemente el espacio de la catedral en los tramos de abovedamiento que es una característica espacial románica ya en los últimos momentos del siglo XII y a principios del XIII en Francia encontramos nuevas secciones de nervios con este baquetón central como eje de simetría de la pieza y bueno pensamos que este cambio no respondería únicamente a lo mejor a cuestiones artísticas sino que realmente tiene una respuesta constructiva puesto que la utilización de este tipo de sección permitiría la utilización de cimbras de doble pared es decir cimbras que permiten encarrilar en el centro las diferentes dobelas de los arcos y que por tanto impiden que se formen que las dobelas de los nervios se inclinen lateralmente y empiecen a describir peligrosas curvas que a la hora del destimbrado de la bóveda podrían ser fatales y además por otro lado como vamos a ver en esta fotografía en el gótico primitivo las dobelas son muy cortas son muy pequeñas por lo tanto su número es muy elevado y esta esta cimbra al permitir encarrilar las dobelas permite que el replanteo y por tanto la construcción de la bóveda sea mucho más rápida y mucho más sencilla una de las particularidades que nos llamaron más la atención en la investigación fue descubrir que las dobelas en el gótico primitivo no se construyen como en el gótico tardío no se trata de grandes dobelas curvas que se tallan con la curvatura del arco todo lo contrario se trata de dobelas muy cortas de entre 20 y 30 centímetros que se utilizan casi como ladrillos de piedra son dobelas que se tallan rectas se tallan con un instrumento que es la escuadra que tiene un ángulo de 90 grados y bueno pues para realizar la curvatura de los nervios lo que hacían era colocar pequeñas cuñas en el tras dos en la parte exterior de los nervios para realizar la curvatura es un proceso bastante curioso los enjarjes que hablábamos de la importancia de realizar enjarjes vemos que las primeras bóvedas francesas en el siglo XII no había enjarjes vemos las dobelas independientes de cada nervio que además producen que los los apoyos de la bóveda sean enormemente grandes en la catedral a finales del siglo XII ya empezamos a ver los primeros tanteos de jarjas en Francia con algunos errores en su ejecución porque como hemos dicho el nervio perpiaño siempre tiene una sección diferente y vemos que en la jarja este nervio tiene la misma sección que los otros dos o sea que parece que el maestro cantero no se ha atrevido todavía a utilizar diferentes plantillas y combinarlas para realizar estas piezas sin embargo ya los primeros momentos del siglo XIII en Francia vamos a ver una ejecución de enormes jarjamentos que ya incluso cambian la técnica de talla y encontramos nuevas herramientas de talla es decir el vaibel que es una herramienta curva que va a permitir realizar estas enormes piezas de jarja con esta curvatura del arco que alcanza una altura aproximada de dos metros y medio dos metros setenta aproximadamente viendo las tipologías de clave aparentemente son todas diferentes si nos fijamos en la decoración de la pieza central pero viendo como se han construido como se han tallado estas piezas vamos a ver dos tipologías de claves diferentes la tipología uno que es una clave muy sencilla en su talla puesto que los brazos de la clave como vemos aquí son horizontales mientras que las caras de testa vemos que son verticales es decir se está utilizando una escuadra nuevamente a noventa grados para realizar la talla de estas piezas ¿cuál es el problema que tienen? que van a requerir una primera dovela en los nervios en forma de cuña para realizar la transición entre los nervios que llegan curvos con los brazos horizontales de la clave y además esta pieza que tiene esta cara tallada en oblicuo esta cara oblicua tiene un mayor tamaño que la cara tallada a noventa grados por lo tanto se van a producir cejas que va a haber que corregir in situ a medida que avanzamos en el siglo XII vamos a encontrar esta nueva tipología de clave que resuelve muy bien los problemas que daba la anterior puesto que los brazos de la clave ya se tallan con la inclinación de los nervios la cara de testa forma noventa grados con ellos y por tanto se sigue tallando con una escuadra en ángulo recto bueno en las superficies de Plementería tienen aparejo francés es decir es un aparejo que sigue los ejes principales de la bóveda todas las hiladas de Plementos van siguiendo estos ejes como vemos aquí pero si vemos cómo son estas superficies de Plementería vamos a ver dos técnicas distintas la técnica mayoritaria en toda Europa y también en Francia sería la utilización de superficies regladas es decir las hiladas de Plementos son dinteles se van adintelando entre los nervios de apoyo mientras que en algunos ejemplos aislados vamos a encontrar cómo las hiladas forman pequeños arcos entre los nervios de apoyo cada sistema tiene ventajas e inconvenientes los sistemas con la doble curvatura evidentemente tienen un replanteo mucho más complicado para cada una de las hiladas por tanto su construcción es bastante difícil sin embargo a cambio permitirían reducir enormemente los sistemas auxiliares de madera necesarios para su construcción puesto que en el momento en que cerramos cada uno de los arcos cada una de las hiladas en arco queda completa es autoportante podemos retirar los medios auxiliares que hemos necesitado para su montaje y colocarlos en la siguiente hilada que vamos a construir sin embargo las superficies regladas requieren que parte de la estructura de madera quede durante durante el cierre de toda la superficie puesto que estas hiladas además van a necesitar que fragüen los morteros de cal antes de retirar estos sistemas auxiliares por tanto su construcción es mucho más lenta y requieren mayor cantidad de madera lo que pasa es que el replanteo es bastante más sencillo quizá por eso la mayor parte se construyen de esta manera vamos a ver ahora la expansión de la tipología una vez conocidos las características que tiene en Francia en el origen vamos a ver cómo se expande por el resto de Europa y vamos a ver cómo hay dos formas de expansión completamente distintas por un lado la expansión por Europa Occidental y por el otro la expansión en Europa Oriental en Europa Occidental en España e Inglaterra vamos a ver cómo vamos a encontrar nuevas geometrías que permiten que nos dan ciertas ventajas a la hora de la construcción y además también nuevas características constructivas mientras que en Europa Oriental vamos a ver un proceso completamente diferente en España vamos a detectar dos regiones distintas por un lado la región norte de España que tiene una clara influencia inglesa y por el otro lado la parte central de la península con una clara influencia de los modelos franceses ¿cómo hemos podido determinar las diferentes influencias de las dos regiones? pues a través del estudio geométrico la parte central de la península presenta los dos tipos franceses que habíamos visto anteriormente la tipología 1 y la tipología 2 la tipología 1 únicamente se utiliza en la catedral de Sigüenza hemos visto que tenían mayores desventajas a nivel constructivo sin embargo en el norte de la península aparece una nueva tipología geométrica que no existe en Francia pero que sí vamos a encontrar en Inglaterra por eso pensamos que la influencia en esta región española viene del Reino de Inglaterra esta nueva tipología geométrica se va a caracterizar por la geometría de los nervios diagonales en este caso los nervios diagonales ya no son arcos semicirculares con sus centros en la línea de cornisa como pasaba antes son arcos apuntados y esto va a permitir tener mucha mayor libertad a la hora del diseño de la bóveda porque la clave central de la bóveda ya no viene determinada por la dimensión de ese nervio en planta cuando es un arco semicircular con los centros en la imposta una vez tenemos la dimensión en planta de la estructura ya sabemos donde se va a situar esa clave sin embargo con los arcos apuntados el arquitecto es libre de levantar la clave todo lo que necesite y de esta manera poder aumentar mucho más la entrada de luz en el edificio además estas estructuras con estos nervios diagonales apuntados son mucho más flexibles se adaptan mejor a diferentes formas de planta y además encontramos que estas bóvedas ya no solamente se construyen sobre plantas cuadradas sino que ahora también lo hacen sobre plantas rectangulares lo que también es una enorme ventaja y por otro lado los arcos apuntados cuanto más apuntado sea el arco el empuje horizontal que lleva es muchísimo menor por tanto estructuralmente es más estable bueno esta imagen de la catedral de Ávila la pongo para decir que evidentemente dentro de todos los países estudiados siempre hay ejemplos que no se pueden enmarcar dentro de la clasificación realizada son pocos y en el caso de España por ejemplo la catedral de Ávila que es una catedral construida en el 12 y que es tiene características absolutamente románicas vemos que nos recuerda casi a una bóveda de cañón corrido en este caso además son arcos semicirculares y rebajados es una geometría completamente diferente por tanto recapitulando la geometría en España vamos a encontrar Sigüenza en el grupo 1 de la clasificación y cuatro ejemplos fuera de la clasificación y el resto en el grupo 2 o en el grupo 3 definiendo esas dos diferencias esas dos áreas geográficas diferentes bueno viendo como se ha hecho la construcción de las piezas en España vemos que en muy pocos casos todavía se utilizan las secciones típicas francesas prácticamente todas las bóvedas españolas se utilizan esas esas nuevas secciones que aparecían en Francia con el gran baquetón central como eje de simetría que permitía la utilización de las timbras de doble pared que hablábamos antes y en España también encontramos que las dobelas son rectas se tallan con la escuadra con brazos rectos y se acuñan en el trasdos únicamente encontramos un ejemplo bastante desconcertante en España que es el monasterio de las huelgas reales de Burgos donde encontramos técnicas completamente novedosas que no tienen nada que ver con el resto de construcciones españolas porque están utilizando ya el vaibel que es una nueva herramienta de talla que veíamos que se empezaba a utilizar a mediados del siglo XIII en Francia con ese brazo curvo que define la curvatura del nervio con el brazo recto que va concéntrico hacia el centro del arco y que permite tallar estas dobelas con las caras de testa convergentes entre sí y curvas estamos hablando de piezas que alcanzan entre un metro y medio y dos metros de longitud bueno vemos aquí en las imágenes reales como se aprecia perfectamente que en el monasterio de Santa María de Huerta las piezas son rectas y son muy numerosas en cada uno de los arcos mientras que en las huelgas reales aunque está un poco oscura la imagen voy a marcar donde están las juntas esta pieza alcanzaría esta longitud estamos hablando pues sí aproximadamente de dos metros de largo frente a los 30 centímetros aproximados de las otras dobelas en España las primeras bóvedas no tienen jarjamentos como en Ávila incluso en algunas de ellas el replanteo está bastante mal hecho de alguno de los nervios que acometen directamente contra otros el siguiente ejemplo que nos encontramos que es la Catedral de Sigüenza no tiene jarjas pero el replanteo está mejor realizado hay un espacio suficiente para cada nervio en el arranque y enseguida en España empezamos a ver como las bóvedas se construyen con enormes jarjamentos con una talla muy compleja por ejemplo en Santa María de Huerta tienen siete piezas superpuestas que alcanzan unos dos 65 metros de altura que además contienen las molduras de cinco nervios también de los nervios formeros que están embutidos en el muro en las huelgas reales encontramos dos piezas de jarja únicamente pero de gran altura puesto que estaban talladas curvas como hemos visto y en la iglesia de San Saturno en Pamplona nos encontramos unas 13 piezas superpuestas las diez primeras con los formeros incluidos y las otras tres con los nervios principales en este caso alcanzan tres metros de altura en España las tipologías de clave volvemos a encontrar los dos tipos franceses y nos encontramos un tercer tipo que digamos que está a caballo entre los dos anteriores está utilizando una mezcla de las dos técnicas los brazos horizontales pero en este caso las caras de testa inclinadas luego no se está utilizando una escuadra en ángulo recto para su talla sino una herramienta en ángulo obtuso para realizar la talla en todo caso es una solución intermedia porque permite eliminar nuevamente las piezas en forma de cuña que son tan visibles a cambio se ve perfectamente el punto de inflexión entre los nervios y los brazos de la clave cuando estos son bastante largos las superficies de plementería en España se realizan como en Francia siguiendo los ejes principales de la bóveda menos en algunos casos donde encontramos plementerías anglonormandas al estilo inglés esto quiere decir que las hiladas de plementos se van encontrando en la zona del rampante de la bóveda en la parte superior y van definiendo este aparejo en espina de pez tan característico en todo caso son ejemplos aislados y también hablando de las superficies de plementería se ejecutarían como la mayor parte de los ejemplos franceses es decir con hiladas de plementos que van adinteladas entre los nervios de apoyo bueno en Inglaterra el panorama es completamente diferente vamos a ver como solamente hay un edificio donde se utilizan geometrías típicas francesas en concreto la tipología 2 y únicamente en la catedral de Canterbury pero además lo curioso es que en la catedral de Canterbury sabemos por documentos originales que las primeras bollas espartitas las construye un maestro francés que posteriormente va a abandonar la obra y continúa la obra un maestro inglés bueno pues las bóvedas construidas por el maestro francés siguen las geometrías francesas mientras que las bóvedas construidas por el maestro inglés tienen geometrías completamente diferentes que no pueden enmarcarse dentro de la clasificación lo que es bastante curioso en el resto de las catedrales inglesas encontramos tipos geométricos completamente distintos encontramos la tipología 3 que hablábamos antes que habíamos encontrado en la región norte de España y por tanto ahí es donde vemos la influencia entre los dos países y una nueva tipología que es exclusivamente inglesa donde los nervios diagonales en este caso son rebajados son arcos semicirculares pero con sus centros por debajo de la línea de cornisa en estos dos ejemplos también vamos a encontrar evidentemente como ya veíamos la tipología 3 también permite estandarizar todos los nervios de la bóveda todos se construyen a partir de la misma curvatura y en la tipología 4 también la diferencia es que las tipologías 1, 2 y 3 la estandarización es a la francesa es decir se realiza con pequeños peraltes en los nervios para que alcance la altura necesaria mientras que la tipología 4 la estandarización es inglesa se realiza adelantando los arcos hacia el centro del vano para que alcance la altura deseada con la curvatura que necesitamos que tengan bueno en Inglaterra vemos aquí la separación por grupos únicamente en Canterbury esas geometrías francesas y los demás son o el grupo 3 o el grupo 4 o ya fuera de la clasificación en algunos casos viendo como se han construido las bóyas inglesas vemos que las secciones de los nervios son muy complejas tienen mucha una cantidad enorme de molduras y normalmente todos los nervios tienen el mismo tamaño no hay un fraccionamiento por tramos como ocurría en las bóvedas francesas en las catedrales francesas y además las dobelas se realizan nuevamente rectas y sin curvatura excepto en uno de los ejemplos que ya data del siglo XIV o sea que es un caso muy tardío las primeras bóvedas inglesas también sin jarjamentos pero enseguida igual que ocurre en España empezamos a ver enormes jarjas construidas que alcanzan aproximadamente los 3 metros de altura y además en este caso muy complejas en su talla por la dificultad que implica la sección que vemos en las dobelas inglesas y nuevamente en las claves encontramos las 3 tipologías que ya veíamos en España y bueno curiosamente en la catedral de Lincoln que es una de las bóvedas con un ejemplo en estereotomía más avanzado en Inglaterra encontramos que las claves muestran muy poco trabajo estereotómico son grandes bolas de piedra con esas esculturas perfectamente trabajadas donde no hay brazos y los nervios acometen directamente contra ellas de una forma un poco brusca las superficies de Plementería nos volvemos a encontrar las dos técnicas lo curioso de Inglaterra es que en este caso esas dos técnicas se utilizan en una misma bóveda es decir que las superficies perdón las superficies de Plementería que encontramos siguiendo el eje longitudinal de la iglesia las que tienen mayor tamaño van a ser superficies regladas con las hiladas de Plementos avinteladas mientras que las bocinas laterales de la bóveda se van a construir con esa doble curvatura xa esto responda a la utilización de medios auxiliares porque es verdad que en estas bocinas laterales hay menos espacio debajo y esta técnica permite prácticamente eliminar las estructuras de madera para la construcción la expansión por Europa Oriental es radicalmente diferente en Alemania e Italia vamos a ver como aquí la presencia del románico es muy fuerte y lo primero que nos llama la atención es que los modelos geométricos que habíamos definido no se utilizan en estos países cada uno de los nervios se realiza con geometrías completamente diferentes y además vemos que no existe estandarización es decir cada uno de los nervios se realiza con con curvaturas distintas se necesitan diferentes tipos de cimbra para realizar estas bóvedas parece que lo que prima aquí es conseguir estructuras bastante cupuladas del gusto bizantino que tienen en la región alemana únicamente algunos casos muy concretos siguen las tipologías francesas la uno y la dos pero son casos muy aislados y bueno dentro de las características constructivas volvemos a ver una vuelta a lo que veíamos en la arquitectura francesa del siglo XII es decir perpiaños enormes con esas secciones de nervios bastante más toscas carencia de jarjas además en este caso los nervios muy separados en el apoyo por tanto apoyos de una dimensión muy considerable y únicamente se construyen jarjas en aquellos sitios donde es completamente necesario es decir donde no hay espacio suficiente para realizar las dobelas de forma independiente las claves encontraríamos las mismas tipologías que en Francia la uno y la dos y en las superficies de plementería igualmente las dos técnicas habría que llamar la atención sobre algunas bóvedas alemanas que construyen sus plementerías de ladrillo por hiladas en este caso horizontales paralelas al suelo y que forman estas extrañas extrañas panzas que casi parecen como lomos de elefante entre sí que son muy particulares y son propias de la arquitectura alemana bueno pues ya hemos visto lo que es la parte fundamental de la investigación vamos a ver un caso práctico que hicimos en el taller de construcción gótica de la escuela de arquitectura de la universidad politécnica de madrid es una asignatura de grado que está a cargo del director de mi tesis doctoral el profesor jose carlos palacios gonzalo y bueno pues donde construimos uno de los modelos de boias expartita que estudiamos para esta tesis doctoral en las bóvedas del monasterio santa maría de huerta en soria vamos a ver cómo con los alumnos hicimos la talla de las dobelas con esas escuadras son piezas que se tallan con la plantilla de los nervios y que se tallan rectas con esa escasa dimensión esa escasa longitud luego se van a colocar con cuñas en el tras 2 vemos aquí una prueba de montaje de uno de los nervios formeros con esas cuñas en el tras 2 de las piezas y vemos aquí bueno pues la evolución que hablábamos de las secciones de los nervios como esta sección no sería útil únicamente para el tema de las dobles timbras de las timbras de doble pares sino también para el acopio del material en obra una cuestión de gran relevancia para la construcción de bovedas góticas que tardaban tanto tiempo en montarse además construimos la cimbra necesaria para la construcción en primer lugar esa plataforma al nivel donde acaban las jarjas y después estas cimbras de doble pared vemos como construimos la montea de la bóveda es decir el dibujo de las geometrías de los arcos a escala 1-1 en el taller para poder ir comprobando no únicamente las piezas que íbamos tallando en piedra sino también las propias cimbras que íbamos ejecutando con la curvatura de los nervios estas bóvedas están estandarizadas utilizan la misma cimbra para la construcción de todos los nervios y aquí vemos la tipología de cimbra que utilizamos vemos aquí la ejecución de las jarjas bueno pues con esas plantillas que van creciendo en tamaño a medida que la pieza se va elevando en altura vemos como van tallando las piezas los alumnos y la pieza ya terminada y luego vemos como es de gran importancia también los baquetones principales de las piezas de jarja incluso para la colocación de las cimbras permiten hacer el replanteo de las cimbras de una forma mucho más sencilla y además después ese enorme número de dobelas que contiene cada uno de los nervios se coloca muy fácilmente y de manera muy rápida encarrilándolas sobre esta cimbra de doble pare como pudimos comprobar vemos aquí la ejecución de las plementerías como se con cuerdas se va haciendo el replanteo de como tienen que ir colocándose y se tienen que colocar de vez en cuando estas hiladas en forma de cuña para ir corrigiendo la desviación de las superficies de plementería para que sigan los ejes principales de la bóveda y vemos como ensayamos cuáles podrían ser los medios auxiliares en principio pequeños tablones de madera con puntales bien arriostrados pero pensamos que no se construirían grandes superficies de madera para la construcción de las plementerías vemos aquí como seguimos experimentando como podrían ser estos medios auxiliares necesarios para el cierre de estas superficies y posteriormente vemos la bóveda completamente destimbrada el destimbrado de la bóveda se puede ver en el canal de YouTube de la Universidad Politécnica de Madrid y por último bueno pues para hacernos cargo de la escala que tiene la bóveda construida pues con parte del equipo de trabajo y con delante con estos muñecos que nos van a dar la escala real de las bóvedas del refectorio pues bien me gustaría ver ahora las conclusiones rápidamente a las que llegamos con este trabajo de investigación vimos el origen de las bóvedas expartitas en el siglo XII en Francia con dos regiones claramente diferenciadas París y el resto de la región francesa con esas dos geometrías la expansión de la bóveda espartita de manera completamente distinta en Europa occidental mostrando un mayor desarrollo con grandes piezas de jarja nuevos grupos geométricos estandarización completa de todas las curvaturas en Europa oriental una expansión completamente diferente muy relacionada con el románico geometrías todavía primitivas donde no hay estandarización o esparcial y un menor desarrollo de la construcción de las piezas de las bóvedas hemos podido hacer una clasificación de las bóvedas espartitas en cuatro grupos geométricos y hemos podido ver como hay una intención de la estandarización de los nervios de utilizar la misma curvatura para todos ellos desde el inicio del gótico y además vemos que esta estandarización está relacionada con la eliminación de las estructuras de madera y no con la utilización de dovelas curvas en el tardogótico se tallan las dovelas curvas y por tanto la utilización de la misma curvatura para todos los nervios permitiría que las dovelas de todos ellos sean iguales se tallen con la misma herramienta lo que es bastante beneficioso en cambio vemos que en el gótico primitivo la estandarización no está ligada con la facilitación de la talla sino con la utilización la utilización de la misma cimbra para la ejecución de la bóveda hemos visto los primeros momentos los que se utiliza el bavivel en la talla de bóvedas góticas a principios del siglo XIII las influencias en los distintos países por ejemplo las dos regiones españolas y hemos podido apuntar cuáles podrían ser las causas del abandono prematuro la dificultad de la ejecución de dos tipos de cimbras como comentábamos al principio que los apoyos tienen diferente tamaño reciben un diferente número de nervios por tanto son jarjas de diferente ejecución en cada uno de ellos lo que es bastante complicado la ejecución de esas plementerías en forma de bocina laterales que son bastante complicadas y bueno lo que hemos visto es como la bóveda sexpartita evoluciona en Europa Occidental hacia bóveda sobre planta rectangular mucho más flexibles antes de que se produzca su abandono en favor de la bóveda cuatripartita en planta rectangular bueno estas han sido las conclusiones de este trabajo y para terminar me gustaría ver la aplicación de esta metodología rápidamente en tres ejemplos particulares para ver que bueno pues es una metodología que para un estudio de una investigación a gran escala en Europa es muy interesante pero también es una metodología que se puede aplicar a casos prácticos de restauraciones puntuales en por ejemplo en nuestra comunidad autónoma como vamos a ver ahora son tres ejemplos concretos la comparación los dos primeros tienen que ver con la tesis doctoral la comparación de la catedral de Sigüenza con el monasterio Santa María de Huerta sabemos que bueno pues hasta hasta la actualidad todos los estudios históricos que se han hecho apuntan hacia la mano del mismo maestro del mismo maestro de obras para la ejecución de las bóvedas espartidas de los dos edificios por la proximidad geográfica diferentes personajes históricos que ponen en relación las dos construcciones y también por pues parecidos artísticos entre las dos entre las dos bóvedas y vamos a ver como ya hemos visto que la catedral de Sigüenza pertenecía a la tipología 1 con un menor desarrollo menores conocimientos geométricos por parte del maestro cantero mientras que la tipología 2 pertenece a perdón Santa María de Huerta pertenece a la tipología 2 con un mayor desarrollo geométrico y por otro lado comparando los detalles constructivos vemos como en Sigüenza no se ejecutaban jarjas y en Santa María de Huerta se ejecutan jarjas excepcionales con una talla muy compleja por tanto comparando la misma el mismo problema en el astial del edificio vemos que las soluciones constructivas son radicalmente diferentes por tanto a partir de este estudio pensamos que evidentemente hay una relación entre las dos construcciones pero probablemente no están construidas por el mismo maestro puesto que no presentan los mismos conocimientos constructivos en relación a la catedral de Sigüenza además a partir de la metodología de medición pudimos pudimos concretar que hay una parte de la bóveda del presbiterio que hasta hasta la actualidad se consideraba completamente reconstruida en las reconstrucciones de posteriores a la guerra civil y que sin embargo no fue reconstruida en su totalidad sino que se mantuvo la parte original que quedaba y fue reconstruida únicamente la parte que se había perdido lo hemos conseguido a partir de ver las marcas de numeración para la colocación de las piezas y las marcas que el propio arquitecto Antonio Labrada había dejado en la estructura para distinguir la parte restaurada en el monasterio de las huelgas reales hay diferentes teorías sobre su cronología e influencias hay investigadores que sitúan la construcción de esta bóveda sexpartita a principios del siglo XIII y otros mucho más adelante en fecha y bueno nosotros pensamos que la talla como hemos visto de esas enormes dobelas que se traen con Baybel con unas técnicas completamente diferentes al resto de los ejemplos españoles y que es una técnica que empezamos a ver en Francia a partir de 1220 pues tendría algo que decir sobre la cronología de estas bóvedas podríamos estar hablando de una cronología más tardía y además no tiene relación con el resto de ejemplos españoles y tiene una clara influencia inglesa por sus geometrías bueno vemos aquí la imagen otra vez de las dobelas con estas con estas piezas curvas y las técnicas que acabo de comentar y por último viendo un caso práctico en una restauración en la iglesia Nuestra Señora de las Nieves en Manzanares el Real bueno pues esto fue un encargo profesional que me hizo la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y el Arzobispado de Madrid bueno se realizaron las obras de restauración de la iglesia parroquial de Manzanares el Real este es el estado en el que se encontraba la iglesia antes de la restauración como vemos la iglesia estaba bastante deteriorada y este es el estado actual en el que se encuentra después de las obras de restauración y se nos encargó el levantamiento topográfico de la única bóveda que quedaba la de la cabecera la del presbiterio y el estudio constructivo de esta bóveda evidentemente se hicieron estudios históricos arqueológicos por parte de otros profesionales en un grupo multidisciplinar y bueno lo interesante fue ver las conclusiones a las que pudimos llegar con todos estos estudios ¿no? entonces bueno aquí vemos el levantamiento topográfico que se realizó para la bóveda a partir del levantamiento topográfico los modelos en tres dimensiones con las deformaciones reales de la bóveda y con estos datos bueno pues se fueron estudiando cada uno de los elementos constructivos no me voy a parar en ello pero vimos cómo se habían tallado las claves las curvaturas de los nervios perdón las dobelas las claves las jarjas etcétera cómo podría haber sido el sistema constructivo utilizado y cuáles habían sido los dibujos geométricos que habría utilizado el maestro bueno pues todos los estudios previos los estudios históricos etcétera situaban a uno de los maestros más importantes en el tardo gótico español Juan Guas lo situaban en la zona en las fechas de construcción de la iglesia pero relacionado con la construcción del castillo de Manzanares y no había ninguna documentación que pudiera relacionar al arquitecto con esta obra pero tenía sospechas de que podría ser obra del maestro y aquí es donde entra el estudio constructivo lo que se hizo fue el estudio de la curvatura de los nervios y se pudo ver cómo esta bóveda está estandarizada todos los nervios bueno la mayor parte de los nervios se construyen a partir de la misma curvatura y la estandarización es inglesa que como comentaba antes es una estandarización en la que los nervios lo que hacen es inclinarse hacia adelante para conseguir la altura deseada en cada arco y de esta forma poder utilizar la misma curvatura para la ejecución de todos ellos bueno pues esto fue fundamental porque esta técnica se utiliza únicamente en centro Europa y en Inglaterra en el Tardo Gótico y en España solamente la utiliza Juan Guas por tanto fue una de las maneras de poder concretar cuál era la autoridad de la bóveda evidentemente este trabajo constructivo está apoyado en el trabajo de otros profesionales que desde otras disciplinas también apuntaban a la mano del arquitecto y con eso pues ha sido todo muchas gracias por su atención y bueno quedo disponible para cualquier pregunta que quieran realizarme aplausos gracias gracias aplausos